Ya no aguanto las voces de mi cabeza, me agarran las tijerazos, están bien feos, me ofenden. O sea, tú escuchas? Escucho. Y te dan de tijerazos? Sí, hace ratos botaron algo arriba de la casa, ya me hizo daño. Y eso a diario te pasa Karina? A diario me pasa porque ella fue la que me hizo eso. Y la otra veo que te gustan mucho las muñecas? Sí. ¿Tiene nombre la muñeca? Que es Genevi. Genevi. Es que mi hermana me compra muchas películas. Echamos seguro, ya no cenamos porque ya no vamos al baño, quedamos hacia el costado de la casa, pero ya hemos sufrido demasiado, demasiado. Llegando la noche, ya no salen de este cuarto, ni siquiera van al baño tía. Ya no, no se puede, no. Por seguridad. Y por aquí tengo pues el arroz. Ah, qué bonito borrego, y ahí ya con, pues con su hijito. Chicoquita. O borrega con su hijito. Es la maestra, la pequeña, la maestra pequeñita, la chicoquita. Se llama, se llama, le puse nombre. Sí. Nada más que no me acuerdo por lo que me está pasando. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te duele tu cabeza? ¿Tienes algún síntoma? No. ¿No? Ya no aguanto las voces de mi cabeza. Me agarran a tijerazos. Están bien feos, me ofenden. O sea, ¿tú escuchas? Escucho. ¿Y te dan de tijerazos? Sí. Hace ratos botaron algo arriba de la casa. Ya me hizo daño. ¿Y eso a diario te pasa, Karina? A diario me pasa porque ella fue la que me hizo eso. Y la otra veo que te gustan mucho las muñecas. Sí. ¿Tiene nombre la muñeca? Es Genevi. Genevi. Es que mi hermana me compra muchas películas. Y de ahí la vi. ¿Tuviste películas y de ahí te llamó la atención la muñeca? Porque salen las 12 Barbies de las 12 princesas bailarinas, sale ella. Ahí sale ella. Karina, ¿tú sabes tu edad? Este, 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Y qué es lo que haces, Karina? ¿Cuidas tus borreguitos? Cuido mis borregos. ¿Nada más? Cuido mis borregos. Me voy a caminar. Cuido mis borregos. Luego sigo mi tía que va a cuidar sus chivos y ahí me voy con ella. Ella también te hace su quehacer. Sí. Ella me, este, ella fue a comprar unos, fue a comprar jamón y luego unos, como por ahí la ciudad y una día demostrase que le echamos las torres y que cuidamos los chivitos. ¿Y cuidan los chivos? Sí. Cuidamos los chivos. Le puse a cuidar con ella los chivos. ¿Tiene nombre la borreguita? Kimberly. Kimberly. Les presentamos a la Kimberly. Ya está conmigo, ¿verdad, Karina? Está llenita. La pequeña Libby. La pequeña Libby. ¿Así se llama? Sí, y allá está el borrego, el borrego nombre, el borrego Marlín. Marlín se llama el borreguito. Marlín. Veo que quiere mucho a los animalitos, Karina. Marlín, él, este, él luego cuando ve gente, él se espanta, piensa que lo voy a vender. ¿Por eso es que el borrego se fue hasta allá? Está amarradito hasta allá. Ahí está, míralo. Medio que se logra ver, ¿no? Él se llama, este, el borreguito Marlín. Y la chiquita Marit, que yo misma lo saqué, este, que yo misma lo saqué de la película de los Aristoca. Por lo visto, ves muchas películas y de ahí te inspiras para sacar los nombres, Karina. Sí. ¿Verdad? Así que a ti te gusta ver mucho las películas. Nada de terror, porque mi hermana, mi mamá no le gusta que vea cosas de terror. ¿Por qué? No le gusta porque ella no le, porque ella se espanta, se asusta mucho, se le revela eso, esas cosas se le revelan la cabeza a ella y le da mucho miedo de noche. Ella luego se espanta. Así es que. Sí, se me revela. Eso de revelar, ¿qué es, Karina? O sea, ¿tú ves algo después? No, o sea, que se me revela, que de que yo lo veo, que se me revela, que yo lo veo, tal y como, tal y como se ve. ¿La gente se burla de ti, Karina? Sí. ¿Qué es lo que te hacen? Me dicen, Karina, loca, me botan piedras arriba de mi casa. Buscan gente mala para que nos haga daño. Toditito eso. ¿Tú fuiste a la escuela? No. No tengo ni el kinder, ni la primaria, ni la secundaria. ¿No fuiste? Nunca fui, porque me molestaban esos chamacos. ¿Ellos qué te decían? Ay, me decían, Karina, loca, me pegaban, me jalaban mi cabello, me botaban mis cosas. Ay, no. Ya no soporté más, así que dejé de ir. Ya no fuiste a la escuela. Ya no fui a la escuela. Estuve yendo en el can de los discapacitados. ¿Me pueden ayudar para que vaya al can de Oaxaca? Sí, ¿a ti te gustaría ir? Sí, me gustaría ir, porque extraño mucho a mi maestra. Ah, ¿extrañas a tu maestra? Sí. Aún así está lejos, Karina. Extraño a mis compañeros. ¿Con ellos sí te llevaste bien? Jugaba bien con ellos. Un día lloró este hijo, mi compañerito de la escuela. No te vayas, Karina, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y ella le dije a mamá que me dé, que dé un cuarto si queda para que vivas. Y no quiere, dice. Ay, mamá, dice. Lloró mi hijo, compañerito, que se quedó. ¿Ahí se quedó? Se quedó llorando. Y ya su mamá lo abrazó, que vio que lloró. También a que sintieron mucho Juan Anzi, mi compañera de la escuela. Y ahí se quedaron tus amigos, tus amigas. Todos se quedaron ahí. Karina, ¿tú con quién vives únicamente, con tu mamá? Con mi mamá. ¿Y tu papá? Él se quedó en México, él no me quiso, nunca me buscó, nunca me buscó este señor, nunca me quiso. Dice, él me dice, ¿para qué quiero que son puras mujeres? Dice, son puras mujeres. Yo quiero un hijo hombre, dice. Y hubo una señora que lo aconsejó, una señora ya grande lo aconsejaba. Le dijo, no, hijo, espérate, tal vez sean puras mujeres, pero tal vez vayas teniendo el hombrecito, le dijo. Y él nunca se esperó. Y ahorita tienen estos hombres. Pero a ti nunca te quiso. Nunca me quiso, nunca nos quiso mi papá, nunca nos buscó. Y ahora que el señor necesita, nos busca a mis hermanas. Nos dice que nos necesita. Y que quién sabe, no sé qué tanto. Se fue. Que se quedó allá. Pero lo que sí extrañé mucho. Le digo, ay, abuela, ¿por qué no nos quiere mi papá de por ser puras mujeres? Si dice una señora que dio una mujer, él nació. Así es. Mi abuela nos decía las chamacotas, las chamacotas. Dijo, como es un pueblo así como... Era un pueblo así como... Le dijo una señora de quedito. Si tú también fuiste chamaca, le dijo. Agradece que por lo menos tu hijo que está tan feo tiene una mujer, una buena muchacha. Se afijó en él, le dijo. Ya que no hallaba mujer, le dijo. Así le dijo. Qué suerte tiene los que no se bañan, le dijo. Como en la frase. Él le dijo, esa señora le dijo. Le decía a mi papá. Le decía a mi abuela. Una señora. Ahora tuve un abuelo de que se murió de accidente, que se llamaba... Él... Era un pueblo como aquí, me dijo. Pero como fue que se volvió ciudad, me dijo. Ahora él se enojaba. Qué carro pa' acá, qué carro pa' allá. Pin, pin. Decían las... Mira, cómo no les daba miedo atajar los borregos en medio de los carros. Y hubo una borrega... Hubo una chicoca que de miedo... Se metió dentro de la casa. Ya no quiso salir, ya no quiso salir, ya no quiso salir. Pero mi abuela, como era tan enojona... Lo sacó así del puro, me cate pa' afuera... Y mejor el borrega, la arrastró a ella. La chicoca. Y corrió de pa' abajo en toda una ladera. Se fue esa pobreza, borrega asustada. Le daba miedo los pasajes. Le da miedo los autos. ¿Sí me pueden ayudar a regresar allá a Oaxaca... Para ver mis compañeros de la escuela? Sí, Karina, lo podemos hacer. Claro, vamos a platicar con tu mamá también. Para ponernos de acuerdo con ella. Y para que sí puedas tú ir a saludar... A tus compañeros, como estás mencionando, Karina. ¿Y llevarías tu muñeca o la vas a dejar, Karina? Va ella. ¿A ella no la dejas? Sí. Ella siempre te acompaña, tu muñeca. Siempre me acompaña, pero no es la única que tengo. También tengo muchas. ¿Ah, quién es más? Antes que me compró mi mamá con mi hermanita, la menor me las... Y que diga, hasta las trajo de México, todas me trajo. Dice que para ellas, yo soy como una niña que haga de cuenta que yo soy la más menor de mis hermanas. Cuando hay otra más menor que se llama... Jugaba muñecas, pero después que entró a la escuela, después de que entró al kinder, a la secundaria, dejó eso. Una vez estuvo jugando, peleando una Barbie conmigo, que lo ve estafa a una niña que siempre... Ja, 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 ¿por qué juegas muñecas? Si nosotros ya somos de la primaria, pronto vamos a ir a la secundaria, le dijo. Mejor se pusieron a jugar cosas así de niñas. ¿Y tú de salud, cómo sigues, Karina? Mal, mal. Sigo mal. ¿Ahorita qué es lo que sientes? Ya, siento que me tijeran mis oídos. ¿El mismo síntoma que me mencionaste al principio? Sí, me tijeran mis oídos. ¿Esto qué te pasa? ¿Es día y noche? Día y noche. Lo que mejor quiero es cambiarme de casa, cambiarme de casa e irme lejos de ellos. ¿Es lo que tú más quieres? Ajá. Tengo una casa, que diga, quiero tener una casa como de adobe igualita a la que tengo. Y me regaló mi hermana este pantalón de soldadito. No sé qué, no me quedaba porque estaba de una vez guango. Karina. ¿Eh? ¿Y ahorita ya comiste? No, no he comido por lo mismo de que mi garganta lo siento pura. Por dentro. ¿Sientes algo raro en tu garganta? Por dentro. Quise, estuve vomitando. Después, ayer estuve vomitando. Voy a ver mis tíos. Pobrecita mi tía, ella no sabía qué hacer. Ella me, ella me, tengo un primo que se llama, nomás que le decía, dice, hijo, tu prima está demasiado mal. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dice, dice que pura suciedad siente la garganta. Dice, por aquí ya pregunté lo que tiene mi prima, no es nada bueno. Dice. El chamaco dijo, mi primo dijo, y tiene razón, yo no tengo nada bueno. Y soy una persona con discapacidad. Así es, Karina. No tengo ni el kinder ni la primaria. Si es lo que mencionaste, que ya no fuiste al kinder, ya no fuiste a la primaria, por lo que tus compañeros te hacían por ahí cosas. Me pegaban, si un niño que no era discapacitado, una vez me iban pegando horrible, se iban pegando horrible donde está una nona. Quedó mi primo. Una vara les dio a sus chamacos por las patas. Y, ay, pinche loca, donde vas es una chamaca que me jala mi cabello, una que se llamaba. Te digo, Karina, pues cuántas cosas. Y me asombra que, pues, les tienes mucho amor a las muñecas. Sí. Tengo amor a las muñecas. Porque sé que son cosas que cuestan. Me dice mi hermana, y la cuidas, Karina, porque me costó cara la muñeca, me dijo. Me la regalé, y me la traje, y me dijo, mi hermanita, me la trajo. Qué bueno que tu hermana te trae regalos, Karina. Me traes a Genevieve, por favor, esa que sale de Barbie, y de esos de princesas bailarinas, le dije. Pero. Y me la trajeron, y aquí está ella. Nada más que mi mamá, como ella te pinta palma, le chicoteó la cara y le pintaron la cara. También le dio su retocada, Karina. Pero ahorita le voy a despintar la cara a ella. ¿Se la vas a despintar? Sí, le voy a echar agua calientita y le voy a lavar la carita. A ver si no le desaparece, a ver si no se queda raro, raro de su cara. Digo, Karina, pero a ti, ¿de qué más te gustaría trabajar? Que has mencionado que te gusta trabajar. Este, sí, me gusta trabajar de lavar la ropita de la gente. Pero no me hallo en la ciudad, ya me hallo más en el pueblo. Y es que tendrías que viajar, Karina, ¿y quién te va a cuidar por ahí? No me hallo, porque ya me hallo más con mi mamá, que en la ciudad. Kimberley, no vas a enredar. Kimberley, vete para allá. Por lo que se pasó de este lado ya hay comida, Karina. Kimberley, te hablo. Kimberley, te hablo. De hecho, no va a obedecer, porque ahí está, ahí está el pastito, la yerbita. La otra vez le dio vueltas en Mecati y me tumbó con todo y asiento. Kimberley, ya le vale. ¿Ya te tiró alguna vez? Sí. Kimberley, la otra vez me tiró, estando preñada. Y ahora tiene a su bebito. Ya tiene a su bebé, su bebecita, la pequeña, la pequeña, la pequeña Libby. Y te digo, Karina, ¿a qué horas te levantas después de que duermes? No duermo. ¿Cómo? ¿No duermes? No, porque todas las noches me molestan mis oídos, me tijerean, me insultan y me humillan. Y me dicen la persona que le pagó que me hicieron daño. ¿Tú piensas que a ti te hicieron algún daño, Karina? Por lo que me dicen, por lo que me dicen en mis oídos, por lo que oigo. Y luego, ¿saben qué zapatos me gustan? A ver, Karina. En la película de Barbie y las doce primeras bailarinas veo unos zapatos bien bonitos que a mí me gustan. No son de estos. Vienen siendo como otros zapatos bonitos que cargan moñitos así y son cerrados. Y dice mi mamá, por lo que veo en la película, que bailan esas, que bailan esas personas, dice, esas mujeres. Dija, veo que esos zapatos ni duran, dice, de abajo, se ve que luego se rompen, dice. ¿Se han de romper, tal vez? Mi mamá les pone mucha atención a esas películas. Son hijas de un rey de la realeza. Tienen, es un señor que tiene muchas hijas. Genevieve Fallon. Tiene bonitas y bonitas hijas, pero tiene un montonal de hijas. Y se visten así de bonito y toda la cosa. Tu muñeca está muy bonita, Karina. Pues la saqué de una película. Está bonita, colores bonitos, colores fuertes. Y sus ojos azules, le dije a mi mamá que es Genevieve. ¿Y los ojos azules? Sí. Sí me pueden, quiero ir a la escuela, quiero ir a la escuela, convivir con mis compañeros del canto. ¿Tú te acuerdas qué tiempo tiene que la última vez los viste? Ellos los vi desde que iba, Miguel. Ya tiene tiempo, tiene como desde hace un año, julio, tres años en agosto, de que fui a la escuela y yo los vi a ellos. Entonces, si hay una esperanza de ir y que sí los encuentres, de que sí los puedas saludar, Karina. Sí, de hecho vi un compañero que fue mío de la escuela, compañerito. Y él este, y él este, cuando me volvió a ver, sonrió, se puso contento, se puso feliz. Nos llevó doña Lolita a su casa y estuvimos con la abuelita y con su marido. Ya son puros abuelitos ellos. Y ahorita el cuete, ¿por qué será, Karina? Porque es un cumpleaños. ¿Hay cumpleaños aquí en el pueblo? Ajá. Karina, el nombre de tu mamá, ¿cuál es? Heriberta. Vamos a ver a la tía Heriberta para platicar con ella. Sí. Sí. ¿Puede dejar tantito o puede dejar un rato aquí los borregos? Sí. Y vamos a ver a la tía Heriberta, ¿sí? Sí. Bueno, está bien, Karina. Sí. Porque el sol ya nos está pegando fuerte también. Sí. Lo bueno es que traes la silla. Sí. Se llama Jensi. Jensi. Otra muñeca más, Karina. Sí, yo tengo mucho porque yo las cuido. Y al fondo tiene más muñecos. Y por aquí está la tía Heriberta. Tía Heriberta, tía. Ya está haciendo su petate. Un bonito petate. Aquí está mi hija. Yo la he curado en el psiquiátrico. Le han hecho estudios. Yo le llevé, primero lo llevé en especialidades. Lo tuve en el psiquiátrico internada. Ella no se puede componer. Ni el medicamento no le hace perfecto, pues. Yo le he comprado medicamentos de 1,200. ¿Por qué? Porque no lo tiene el hospital. Solamente lo tiene la farmacia del ahorro. Hay personas que me dicen que a mi hija le hicieron un trabajo. Yo no sé hasta dónde sea cierto, ¿no? Me dicen que en mi casa, acostado a mi casa, han enterrado cosas. Cosas, este... Cosas que, bueno, que eso dicen que ni... No pueden uno comprobar. Ni un ministerio público. Pero yo cuando llego a mi casa, no sé cómo entran, ¿no? De cuando llego a mi casa, hasta se lo dejo cerrado. Cuando yo llego a mi casa abierta, me dejan a veces sin comer. Se llevan el maíz, se llevan el frijol, se llevan. Mis hijas se me han traído cosas para que yo me ayude a vender. Mi hija me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mamá? No puedes tener animales porque los marranitos, las marranas, los pateaban. Y, o sea, tiraban los marranitos. Yo me di cuenta de la persona que me hace todo eso, ¿no? Pero esa persona una vez me dijo, un señor, grítale. Para que sepa que si lo ves, cómo patea la marrana. Cuando yo fui, una marrana tenía seis marranitos. Ya ahí la marrana, mira cómo los trompeaba. Fui con el veterinario. Me dijo el veterinario, no se van a lograr porque tienen dos... Todavía les faltan días para que nazcan. Les faltan tres días o dos días. Pero los animales, de ahí mandé a hacer jaulas, dos jaulas y el corral. Pues cuando yo voy al corral, yo tengo que salir porque tengo que curar a mi hija. Me dejan sin nada, se llevan todillitos, los pollos, los guajolotes. Y dicen, es que no hay justicia para los locos. Las locas, ¿y quién le va a creer una loca? Tienes que comprobar. Te piden testigos. Pero yo he sufrido mucho. Solamente yo he sufrido mi dolor. Voy a poner mis quejas. Dicen, ¿pero a quién demandas? Pues no. Las personas me atacan entre varios. Cuando yo estoy durmiendo a las once de la noche o diez de la noche, oigo las piedras que botan arriba de mi casa. Me han dicho que a lo mejor es que lo que pasa es que quieren que yo me salga de ahí. Quitaron todo el piedrero detrás de mi casa para echar el camino más arriba. Y en la calle hicieron jardín, hicieron, sembraron árboles. Y en la justicia, pues vino, vino. La persona no hizo caso. Se siguió sembrando en el camino. Y a mí, me dijo, fue reduciendo más arriba. Yo cuando hice mi casita, me dijeron, deja tres metros o cuatro metros porque es orilla de calle. Al rato agrandan el camino y no te va a afectar. Pero yo veo que no, me atacan entre todos. Vienen a mi casa, me vienen a gritar. Me vienen a dejar, me amontonan en parte de mi terrenito, así de cerca de donde yo vivo. Me amontonan de excremento, de perro. Esa fue, es la misma, la persona, yo lo vi también. Tras de mi casa, donde está el, tras de la ventana de mi casa, es un excusado de los borrachos. Ahí, ahí nomás se hacen los borrachitos, pero pues yo no puedo hacer nada porque ellos tienen dinero. Yo, ellos dicen, yo meto un abogado y yo, ¿cómo me defiendo? Pues no puedo defenderme. No tengo una base para defenderme. No puedo tener un marrano porque lo malo. No puedo tener mis pollos porque se los llevan todos. Y dicen que yo estoy loca y que nadie me va a creer, pero hay un Dios. Y Dios, yo no puedo ser mentirosa porque Diosito no le gusta la mentira y no le gusta nada lo malo porque nos abandona. Yo solamente tengo fe en Él y la justicia divina que en cualquier día llega. Pues eso es lo que nomás, porque yo no pienso desearle nada a nadie. Ellos, se enferma uno, se enferma otro, se enferma el otro. Vienen con palos, vienen, la señora, vienen, traen, si recibo amenazas, porque dicen que toditito los que se enferman, que yo soy bruja, que yo me los voy a comer, van a ver un señor que el otro, es el mismo señor que lo encontré acá, que lo vi acá. Ese mismo señor le dice que yo les hago daño, que yo soy la bruja y que me los voy a comer a todos. Pero yo nunca le he hecho daño y yo le pido un ministerio público porque yo, de hecho, me quería entregar a la justicia, a las autoridades, a la justicia, ¿para qué? Digo yo, porque yo sé que no he hecho nada, que yo ya quiero justicia o que me encierren o qué, porque ya esto no es vida, no me dejan tener nada, no me dejan tener nada, no puedo tener nada. Luego, este, mis hijas me traen mi ropa, me traen, vístete mamá, ponte tus zapatos, pero cuando yo lo busco ya no hay nada. Se desaparecen, tía. Ajá, pero me dicen que eso es una magia, es un arte, pues, que ellos platican o pagan a una persona. Yo no, a veces, a veces, hasta a veces descalza quiero andar, porque no, ya no. Se van, llevan un zapato, uno deja, uno se lleva, la ropa de Karina lo lavo, lo tiendo, pues, cuando yo voy, está pedazos, garras, ya, o sea, se ve que lo cortan. Mis fondos, mi ropa interior, se ve que lo queman con la plancha, vienen y me lo botan. Ya es mucho, ya es que es mucho, es mucho sufrimiento. El que no lo sufre, lo que yo estoy sufriendo, pues, dice, no es cierto, pero uno que lo sufre, pues, sí, es mucho, ya es de años, de años. Yo una anterior, una vez yo conocí, estaban mis animales todititos, los tenían en un cerro, ahí los tenían, había justicia, porque los hijos y la señora y todos dicen, no, está loca, que yo estoy loca, no sé si estoy loca o soy bruja, dice que soy bruja porque yo les hago daño y no me dejan la vida tranquila, ni de día ni de noche. Suben, suben con palos, suben. Un señor lo firmó, como estaban la otra vez, que nos querían sacar de la casa. Pagan señores malos para que vengan en la noche, quieren sacarnos de la casa. De noche andamos, echamos seguro, o ya no cenamos, porque ya no, vamos al baño, quedamos hacia el costado de la casa, pero ya hemos sufrido demasiado, demasiado. Ando la noche, ya no salen de este cuarto, ni siquiera van al baño, tía. Ya no, no se puede, ¿no? ¿Por seguridad? Ya, vino una vez, una persona, lo bueno que el perro ese negro de noche ya se pone bravísimo, vino una persona pero quería, buenas noches, buenas noches. Yo me asomé tantito de la ventana, no era un señor, eran tres ahí, parados ahí al frente, y el señor que estaba aquí eran cuatro. Entonces, este, esos señores, ellos buscan gente, yo, para hacernos daño. Ya no salí desde esa fecha, ya no, ya prendo todas las luces, porque no dejo oscuro afuera. Entonces, el señor trató de abrir, o sea, la chapa, o no sé, como quería, y como he hecho seguro por dentro, ya no pudo, pero que estaba tratando de, de abrir. Entonces, el perro lo atacó, lo atacó el perro, y como lo atacó, seguro que lo mordió, agarró el señor, se fue a la vuelta, y estaba, buenas noches, buenas noches, pero ellas dicen, ni me duele mi dinero que yo pago. Yo, este, me grita cada rato, vieja pelada, pues, ¿dónde vas a traer? Pues, ¿dónde voy a traer? No lo tengo. A veces, este, se llevan todo, me dejan sin, compro cinco kilos de azúcar a cambio del petate, se lo llevan, compro el aceite, se lo llevan. Ya tengo que esconderlo poquito donde no lo encuentran. Es un, es un arte que te jala, te jala todo. Una vez yo estaba ahorrando un dinero para meter mi hija a la universidad, la grande. Cuando yo vine, ya tenía yo una cama que está botada, te soldaron la cama, no sé cómo la hicieron, se llevaron el dinero, se llevaron, ya mi hija ya no pudo estudiar la universidad, nomás estudió el bachillerato. Y los animales para ayudarme se los llevan, o los más patadas, me mataron muchos borregos. Los borregos los puso con veneno de rata y maíz. Un señor que iba pasando, yo digo, ay, señor, ¿por qué se amontonaron mis animales? Agarro al señor, digo, le pago y los voy a tirar. Me dice el señor, iba pasando, que no sé ni de dónde venía. Me dijo, ay, señora, de si es un, pero ¿por qué ese mojón? Entonces se suba a selle, yo no conozco aquí, pero los vamos a tirar los borregos y los llevamos, dice, allá tirados. Usted me dice, ¿dónde? Los llevamos a tirar los borregos, hay un, allá donde le dije, pobre señor, me ayudó a tirar mis borregos. Entonces dice el señor, a ver, ¿qué tiene? Agarro sacó de aquí una navaja, lo abrió el borrego. Y dijo, mmm, los envenenaron, dice, con maíz y polvo de rata, dijo el señor. Esos animales fueron envenenados. ¿Les dieron veneno a los borregos? Ajá, les dieron veneno a los borregos. Y entonces una vez le dije al señor, ay, señor, le dije, le digo, oye, ¿por qué haces eso? Le digo, mira, no puedo tener nada. Le dije, compré 60 duelas para hacer este, un corral así todo alrededor de duelas. Vino un señor que se llama, los trajo en su camioneta. Pues se llevaron las 60 duelas, compré 35 laminitas de Tecate, se lo llevaron. Compró ahí del, este, se lo llevan. Este, ahí el baño, puse una puertita, seguro que querían una duela, le quitaron una duela, le quitaron el, tira, se quitaron la, la puerta del baño. Aquí, pagué, me hicieron un bañito. Mi sobrina vino que hasta lloró, ¿no? Que le dio sentimiento. Hice un bañito, el señor vino, hizo mi bañito, fue traer lajas en el río y lo puso. Fue así poniendo los tabiquitos sobrepuestos, sobrepuestos. Y este, ay, el señor, y le puso, este, el, así, puras lajas, para que uno se bañara, se llevara un toditito de, toditita las lajas. Tenía yo mil, mil tabiques que compró mi hija, pues ya no se hizo nada, ¿para qué, mamá? Este, esos mil tabiques se lo acabaron de acarrear. Y me dice, me dijo un señor, dice, no estás de loca, lo cargan de noche, de noche le hacen esas cosas, no de día, no son tontos. Y este, pero no se puede hacer nada porque ellos meten, dice, ¿dónde va a traer vieja pelada? Dice, nosotros tenemos, le metemos abogado, usted no puede hacer nada, ¿de dónde va a traer? Y yo ya, ya no aguanto, ya no, no debo nada, ni he hecho nada. ¿Usted prefiere ya salirse de aquí, tía? Yo prefiero, mil veces, ya no, ya no se puede. ¿Pero a dónde iría, tía? Pues ahorita yo quisiera, bueno, no sé, yo estoy hablando con mis hijas, que salirnos, comprar, irnos, comprar un terrenito por otro lado, o sea que sea el pueblo, pero más lejos de aquí, porque aquí no puedo, los pollos se los roban, mis guajorotes se los robaban. Una vez estaba yo engolando guajorotes para una, para venderlos en la Navidad, que en el otro pueblo me los compran en junto, los guajorotes. Cuando llovía no había nada, se llevan, se llevan, saquean de todo, a todos no me dejan tener nada. Ya no puedo comprar leña, antes el carro de acá, me venían a entregar leña, me traiban, pues ya el muchacho ya sabía que me traiba. En ese tiempo me daba la leña a 500 pesos el carro. Ahorita ya no, ya de que vi que llegaba, ya cuando yo veía lo amontonaba, mi leña en una esquina de la casa, se lo llevaban, no me dejaban sin leña. O sea, luego compro el material de mi palma, cuando yo busco se llevan tres manogos, he cambiado por tres veces la chapa de mi casa, pero no sé cómo, como un arte, cómo tienen las llaves, porque entran, entran porque tienen las llaves. Yo salgo, el otro día mi hija lo dejé, le dije, me voy a traerle la leñita porque ya no compro. Cuando llegué, mamá, ¿por qué me cerraste? Es que no puedo ni salir al baño. Hija, pues si dejé abierto, nomás calé la puerta. Pues lo cierran, cuando lo ven a ella, que lo dejo sola, vienen y lo cierran con noble llave. Pero no, 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 este, no, no, ya no se puede, pues ya no se puede. Yo he pedido ayuda, me dicen que vaya yo a Oaxaca, un señor me dio una dirección donde tengo que ir para pedir esa ayuda, porque ella es bastante, no me dejan tener nada. Yo de hecho compré una licuadora, cuando yo llegué le chisparon todos los botones. Esa, esa, tenía yo una televisión, cuando yo llegué pedazos estaba la televisión. O sea, todo lo que ven que es de valor, lo rompen, lo quebran. Este refrigerador lo dejaron refeo desde nuevo. Si lo vieran por dentro, ¿cómo está? No, 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 ya no, ya yo quisiera, quisiera que, bueno, yo que lo estoy sufriendo. Me dijo una señora que se llama... Yo te creo porque lo sufrí, pero yo a mis hijas me fui para ti y ahí estoy con mis hijas, ¿no? Pero el que lo ha sufrido, pues sí, lo cree, pero el que no lo ha sufrido, ¿cómo te van a querer? Ellos dicen que estoy loca, dicen que soy bruja. Viene la señora, la señora, dicen, vieja bruja, usted se comió a mi padre, usted me va a comer a mí, usted va a comer a mi madre, usted, usted me va a comer, pero te quedas así, es como yo que le digo las cosas, sin hacer nada, sin que uno no, que dice que, dice usted, usted, y dice la señora, que pague Karina, que pague, dice que grite, que grite Karina, porque su madre se comió a tu padre. Se enferma uno, tú, ella es la que hace todo esto, ella, ella, pero yo tengo a mi Dios, y yo creo en Dios, y creo en Cristo vivo, ¿yo por qué voy a hacer eso? ¿O por qué voy? Yo no soy bruja, no soy nada de eso, y yo ya no, ya no, ya no, ya no se puede. Primero Dios, tía, no deje de, de creer en Dios, de, de platicar con él, de pedirle que siempre la proteja a usted, que proteja a Karina, tía. Karina, pues ella, ella, pues, ya lo explicó usted la situación que ella está viviendo, tía. Y entonces, Karina se grita, se encierra cuando ve que viene, porque ellos suben, suben. Yo fui a la, a levantar un acta a la agencia municipal, y dice la señora, no es cierto, si yo ni conozco a su marido. Yo lo veo, lo veo que llega, pero yo fui a la agencia, porque ese señor subió y empezó con la puerta, y que nos quería sacar, y le digo, no, le digo, es que ese hombre nos va a golpear, está borracho. Y dice ella, no es cierto. Cuando ve a mi marido, le dice muy, le dice, le mete muchas ideas de nosotros. Y yo, pues, nunca, su marido, nunca he platicado con él, ni, pues, no, nomás lo veo, pero no. Ya, su ropero ya, ya está en mal estado, ya no tiene, pues, ni puertas, tía. Quebraron todo. Ya, pues, cuántas cosas. Y la otra, pues, hoy viene una ayuda para ustedes. La ayuda, pues, no sé dónde la vaya a esconder, o cómo la harían, porque, pues, viene arroz, frijol, avena, viene una despensa, tía. Se lo llevan, me han dado despensas, un familiar me trajo una despensa de Oaxaca, lo sacan, sacan el jabón, sacan el papel de baño, sacan el champú. Ya, nomás que un rollito tengo que tener, pero sí, las cosas, sí lo sacan, lo sacan, se lo llevan. Trate de cuidarlos, tía. Pero, pues, están adentro, ¿y cómo? Es como un arte. O sea, se desaparece. Hasta el último rincón se desaparece, tía. Ajá, y me dicen, señor, cómprate una cama a la chiquita, ¿no? Pero, ¿cómo? Le digo, no tengo facilidades, no puedo, ya no, ya a mi edad, le digo, ya cuántos años. Y ellos se roban los animales, ellas son, ellas son porque yo no puedo mentir, no es mentira. Y Dios, no puedo decir mentira porque creo en el Cristo vivo y en el ojo del mentiroso. Él nos piso a todos, pero ellos me han hecho muchas cosas. Tía, Heriberta, tía, tía, pues, mire, platicamos ya algo un poco. Karina me mencionó que no ha comido nada. Al igual usted no ha comido nada, tía, permítame hacer una comidita para las dos. Y ahorita, pues, seguimos platicando, tía. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo, es que como tengo unos correos, esos que están ahí, los voy a mudar. Y luego, en el segundo lugar, pues, yo con Karina desvelé toda la noche. Ella, puros gritos y puros gritos. Ahorita está un poquito tranquila que están, pero dice que las le hablan, le hablan, le hablan, pero para insultos, le hablan. Y dice que le, por dentro, como si tuviera un marrán, así como hacen los marranos, le hace por dentro. Y el estómago dice que le remueve, le, pues, no sé. Dice que le, con su estómago, y así decía la señora. La señora está. Dice el señor, dice que va, la beta le va a tumbar los dientes, dice, con la coca. Le va a tumbar, dice, sus dientes. Yo tenía todos mis dientes. Dice el señor que le va a tumbar los dientes. Dice que la hija, la barriguita, y cuando lo oye gritar, Karina, que no aguanta, dice, que pague, que pague, porque beta se comió a tu padre. Que pague, porque, y la hija, usted me va a comer, me va a comer a mí, mentada bruja. Usted va a comer, va a comer mi madre. Usted ya se comió a mi padre. Pero, le grita la señora, pero yo nunca, pues, no, no, ya la mera verdad. Siempre, primero Dios, tía, primero Dios, y tía, le voy a hacer su preparación de comida, tía, para que la reciba usted, al igual que Karina, porque Karina, pues, no deja, no deja la otra muñeca. ¿Verdad, Karina? Es que ella también es nueva. No tiene mucho que me la trajo mi hermanita. Está bonita. Ella llegó de México, llegó a la trajo. Ella se vio empaquetada en una caja, y me la trajeron. Quiero unos zapatos como estos. Karina. ¿Unos zapatitos? Ajá, como estos. Está bien, Karina, aquí les voy a seguir acompañando. Ajá. El pollo, pues, hoy se prepara con tomates, sí, además cebollas, ajo, tengo crema y chile chipotle. Y de una vez, colocando las piezas de pollo. Y con cuidado, porque siempre brinca. Y claro, a colocar todas. El pollo, pues, ya tomó otro color diferente. Y ahí lo tenemos. Ya la cebolla la colocamos de esta forma. Coloco el tomate aquí, pues, a la cebolla. Y una vez. Y ya. Y todo bien combinado, por aquí con el pollo. El tomate lo tenemos, lo comienzo a colocar de este lado. Y sí, pues, el fuego, pues, está bien fuerte. La preparación continúa. Y le damos un toque de chipotle. Además, un poco de crema, para darle otro sabor a la comida que hoy, pues, aquí se está haciendo. Especialmente para la tía Liberta. Para Karina. De hecho, todo esto que estamos viendo, se va a moler. Lo que es lo molido, se coloca aquí encima, sí, de nuestro pollo. Cuando comienza a hervir, es que la comida, pues, ya quedó de esta forma. El colmala y lo tenemos ya adornado de las calientitas. Karina, ¿qué es lo que más te gusta de lo que está colocado ya aquí en la despensa? La leche, la leche, las galletas. Las galletas. Y luego, la leche, las galletas, la crema, los chilitos que me traje, la sardina y el atún. Ah, ¿te gusta el atún? Sí. ¿Te gusta la sardina? Sí. Pues, hay más cosas, Karina. Hay aceite, frijol. Me gusta el frijol también. ¿Sí? Sí. Está bien, Karina, pues, ahí está la ayuda. Ay, gracias. Mira, ¿qué te vas a comprar con esos billetitos? Son mil pesos, Karina. Con mis zapatos. ¿Unos zapatos? No tengo. Eh, ¿no hay zapatos? No. Mira, de zapatos, a ver, un momentito. Mientras, te entrego unos tenis, Karina, ¿sí? Ah, sí. Ahí están los tenis. Ah, sí. Muchas gracias por lo que me trajeron. Felicidades, soy Karina. Ah, sí. Muchísimas gracias por que nos dieron y se acordaron de nosotros. Gracias a ti, Karina. Y gracias por crear los animalitos. Veo que le tienen mucho cariño a los borregos, al Robin. ¿Así se llama? Robin y Moti. Y Moti. A ver si no lo vi. Esos me cuidan, dile. Ellos me cuidan. Entre Robin y Moti nos defendieron. Mis perritos, ellos defendieron su casa. Así es que de noche, ellos te cuidan bastante, Karina. Sí. Qué bueno, Karina. Tía Liberta, tía. Sí, tía. Por favor, va a recibir también. Ajá. Mire, tía. Ahí se quedan. Ajá. Ahí se quedan. Además, está la cobija, tía. Y además, pues, están los jabones. Y ya todo, con permiso. Sí. Ahí está la demás ayuda. Al igual, pues, por aquí se encuentran los tenis. Entonces, para que los recibas, por favor, tía. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias que se acordaron de uno. Yo pensaba que era una persona abandonada, ¿no? Porque como dicen que están unos locos, que nadie se acuerda de uno, pero veo que no es así. Yo digo que sí, este, le doy gracias a usted y a Dios, ¿no? Y a Jesús que se acordaron de uno. Estoy muy contenta y muy agradecida con usted que se acordaron de nosotros. Aquí vivo y cualquier día que lleven gusto pueden pasar a su pobre casa. Muchas gracias, tía Libertad, tía. Sí. Gracias. Y pues ya, llegó el momento en que ya casi me voy. Ah, está bien. Ya casi me voy. Karina. Mande. Ya casi me voy a ir. ¿Y cuándo vas a regresar que no quiero que te vayas? ¿Cómo? ¿Me quedo? Ajá. Pero si me quedo, ¿para qué me quedrías, Karina? Tú trabajas. Para que yo trabaje. Usted trabaja. Para que siga trabajando, ¿verdad? Ajá. Está bien, Karina, pero voy a seguir visitándote. Ah, sí, gracias. Para platicar más. Ah, sí, gracias. Dile que pase, porque yo le voy a hacer un... Que pase, porque mamá le va a hacer unos tenatitos. A esta Genevi se llama Jensi y no le va a dar frío. Veo que ya está probaste la cobija, Karina. Ah, sí. Y ya estás protegiendo a la muñeca en lo calientito. Ah, sí. ¿Verdad? A esta Genevi. Está bien. Está bonita tu cobija, ¿eh? Ah, sí. Gracias. Híjole. Ya no va a pasar frío. Ya no va a pasar frío de Genevi. Híjole, mírala cómo se ve. Tiene unos ojos muy bonitos. Gracias. ¿Verdad? Al igual que los tuyos, Karina. Sí, gracias. ¿Quieres de comer? ¿Quieres de comer? A ver, con cuidado. No, pues ya. Al parecer, pues no había comido él. Lo más seguro es que por allí andaba buscando, pues, algo de comida. Es Robin. Ah, bueno. Dice Karina que aquí tenemos al Robin. Robin. Y a Betta, con permiso, tía. Ya les voy a servir. Karina. Al igual ya te voy a servir el pollo. Así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados de tu nombre, venganos en tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo no sé nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Libre de todo mal. Amén. Amén, Karina. Voy a servir con permiso. Ah, sí. De hecho, la tía Betta, pues, mucho se empeña y se ha empeñado por cuidar a Karina. Creo que todos ya nos dimos cuenta la situación que cada quien está pasando. Y en la cual Karina, pues, es muy educada. Sus sentimientos hoy nos los platicó. Reza y lo repito, le encantan, le ama, ama los animalitos. Bueno, pues, es hora ya de servir. Y para eso, pues, ya la preparación, así es como quedó. Y por aquí tengo, pues, el arroz. Karina está recibiendo. Buen provecho, Karina. Y con cuidado, eh. No te vayas a quemar. Ahorita ya viene la tía Betta y por aquí, pues, también está lo mío. Los alimentos se están compartiendo en estos momentos con la tía Betta, ahí con Karina. Karina, pues, ya está recibiendo. Karina, por aquí a un lado me voy a sentar, eh. Ah, sí. 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 Bueno, con permiso. Híjole, también voy con una pruebita, mira. Ahí voy. Pobre tortilla.